Y al través del parque de Gociana Desde muy temprano, Sebastián Mazo llegó al parque educativo con la finalidad de recorrerlo y reencontrarse con sus amigos después de ver cada detalle, aseguró que es una de las obras más importantes en la historia reciente del municipio Queremos que el parque educativo La Gran Casa sea de verdad La Gran Casa y que nosotros como casereños seamos una familia que vamos a ingresar todos los días al parque educativo Para entrar por primera vez a la que será La Gran Casa del Conocimiento en Cáceres los habitantes de este municipio se vistieron de alegría y recorrieron las principales calles de esta localidad para recibir al gobernador Sergio Fajardo En Cáceres hay mucho talento, hay mucha cultura todos estos distintos grupos étnicos y folclóricos es una gran fortaleza que tiene nuestro municipio y vamos a aprovechar al máximo En esta moderna obra se invirtieron 2.500 millones de pesos con apoyo del gobierno de los Estados Unidos Este es uno de los 80 parques educativos más grandes que sorprendió por su diseño al embajador quien anunció su apoyo a nuevos proyectos Para nosotros es un honor, un placer poder respaldar a una gente tan necesitada pero también una gente con tanta capital humano se nota esto, es una gente muy trabajadora Igualmente se entregó la institución educativa Montenegro del corregimiento Barro Blanco de Tarazá la cual presentaba deterioro y no tenía las condiciones para dictar las clases Una obra que hace cuatro años la estábamos anhelando que hoy es un orgullo y que reflejamos con nuestras miradas Durante la apertura hubo muestras culturales de la comunidad indígena y de la tercera edad en un municipio como Cáceres que ha conocido la cara del dolor pero hoy tiene una gran casa para la alegría Arte del cara Barro Blanco Arte del arc de la variedad